Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque polvo eres, y al polvo has de volver. Volverás al suelo del que fuiste tomado, no es mucho tu tiempo, aprovecha tu vida. Y por seguro serás juzgado, de acuerdo a tus obras, tu misericordia, en tu amor. Porque eres polvo y al polvo volverás, si te arrepientes y crees te salvarás, y de eterna tendrás. A mi lado estarás, por siempre vivirás. Humíllate y llora por tus pecados, clama a tu Dios, convierte tu corazón. Tengo presente, vengo en tu auxilio, y a la sombra de mis alas, yo te cobijo. Te arrepientes y crees te salvarás, y de eterna tendrás. A mi lado estarás, a mi lado estarás, por siempre vivirás. Vuelve a mí, hijo mío, vuelve a tu padre, o ves que te llamo, y te busco. Regresa, hijo mío, vuelve a mí, siempre te espero, y yo te amo. Regresa, hijo mío, murí por ti, en la cruz, lo hice por ti. Regresa, hijo mío, vuelve a mí. Amén.